Hola, bienvenidos. Vamos a ver cómo cambiar rápidamente de región o país el sistema operativo Windows. En algunas utilidades, como por ejemplo, nos facilitaría tener aplicaciones de otro lugar diferente al que estamos si cambiamos la ubicación del sistema operativo. Para ello, vamos a ir al icono o al logo de Windows. Pulsamos con el botón derecho del ratón y luego vamos a configuración. Dentro de configuración, vamos a ir al apartado de tiempo y lenguaje. Todavía me aparece en inglés. Luego, región e idioma. Y este es el rectángulo que debemos de cambiar para cambiar la ubicación del sistema operativo. Tengo Estados Unidos, puedo elegir cualquier otro. En este caso, voy a elegir España. Y así, de esta forma, esté el sistema operativo adecuado a la región a la que yo he configurado. Nada más, un saludo, que tengan un buen día y hasta pronto.